Hola, soy Humberto y hago este vídeo para solicitar la beca de la ayuda de la casa. Soy huérfano de padre y de madre, no tengo hermanos y esta chica, Carolina, me adoptó en su casa. El problema es que tengo que cuidar yo de ella, porque es sorda, es muda, aparte le da el alcohol al tinto de verano y se gasta todo el dinero en tinto de verano. Diles algo en tu idioma, Carolina. ¡Qué maricón que ha mentido! Pero que eres sorda y muda, dile algo en tu idioma. ¿Cómo voy a decir algo si no soy sorda ni muda? Que si no, no nos da la beca, tú tienes que mentir, miente, hay que dar pena, hay que dar pena. Hay que dar pena, aparte, está embarazada, con 63 años, tiene 63 aquí donde la veis, lo que pasa es que es una dicha a las operaciones, pasó por cirugía, ¿cuántas veces, Carolina? ¿Cuántas veces te hiciste? Con la mano, indícale. Sí, 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 muchas, muchas, muchas operaciones de cirugía y aparte se puso las tetas de la Pamela Anderson y está embarazada de mellizos y está embarazada de mellizos y el padre es un narcotraficante y no quiere saber nada de los niños y la madre del padre es una guarra que rompe las bomboneras y el padre es maricón, es el maricón del pueblo. Y a ver si nos dais la beca, porque necesitamos el dinero desesperadamente. Un saludo a todos. Despídete. Adiós, cariño. Te van a dar por culo con un cepillo de púas. Ay, mierda. A mí no.